El cielo regio se oscureció por siete horas. Un incendio en una fábrica afectó a bodegas de un parque industrial y al aire, en los límites de San Nicolás y Apodaca. La densa y larga columna de humo negro pudo ser vista durante varias horas desde varios puntos de la ciudad. El incendio que presuntamente inició en un terreno baldío se extendió a un parque industrial aledaño y consumió al menos seis bodegas, que en su mayoría almacenaban plástico y cartón. La combinación de viento y fuego dejó horas de angustia y temor, principalmente en San Nicolás, donde hubo cientos de vecinos que ante el siniestro tuvieron que abandonar sus casas, como en las colonias Alvaterra Residencial y Jardines del Mesquitar. El incendio en la fábrica fue reportado a las 13.45 horas en la empresa Innova Plastic Re, ubicada dentro del parque industrial Calus de la avenida Aceros y carretera mezquital Santa Rosa. Un vecino de la colonia Balcones del Mezquital en Apodaca, afectado por un corte de luz a raíz del incendio, describió que la columna de humo generada por el siniestro era tan densa que el sol se apagó unos segundos. Se detalló que tras el reporte se movilizaron 300 elementos de bomberos y protección civil del Estado y de distintos municipios, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército, junto con Policía y Tránsito de San Nicolás, quienes cerraron varias cuadras a la redonda. El director de Protección Civil Estatal indicó anoche que el incendio ya estaba controlado, pero por la madrugada seguían los trabajos de enfriamiento. Gracias por ver el video.